Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. La narrativa política en Nicaragua ha alcanzado niveles de fervor y confrontación que rozan lo insólito, protagonizada por la enigmática Rosario Murillo, vicepresidenta del régimen sandinista. Sus declaraciones recientes, emanadas con la ferocidad de una líder en combate, revelan un retrato del poder desatado y la autocomplacencia ante la represión pasada. Murillo, en su estilo característico, arroja acusaciones incendiarias, pintando un cuadro de conspiraciones tejidas por potencias extranjeras, empresarios y hasta la misma iglesia católica. Con un discurso cargado de épica y paranoia, la vicepresidenta se erige como la heroína que sofocó las llamas del infierno, que según ella, eran avivadas por fuerzas externas y traidores internos. Su desdén por los opositores, a quienes denigra como lacayos y esclavos, es palpable en cada palabra, mientras desenmascara a los sacerdotes como discípulos de Satanás, que en 2018 clamaban como vampiros por sangre. Esta visión apocalíptica de la realidad política nicaragüense, llena de metáforas de guerra y fanatismo, plantea un escenario donde la dictadura se erige como el bastión contra fuerzas maléficas, y donde la represión se justifica como un acto de valentía ante las amenazas internas y externas. Murillo, con su voz estridente y sus afirmaciones sin filtro, parece desafiar a cualquier crítico, afirmando que el poder está firme y que la oposición es solo un eco lejano que no representa ningún peligro real. Esta polarización extrema, llena de retórica inflamatoria y un tono casi mesiánico, define la atmósfera política en la que Nicaragua se debate, dejando claro que el conflicto no ha hecho más que intensificarse en el tiempo. ¿Cómo nos sentimos de orgullosos de todo lo que hemos hecho para defender la dignidad nacional? ¿Cómo nos sentimos de orgullosos de ser libres porque estamos bendecidos? De ser soberanos porque estamos bendecidos. Y de saber pararnos, ponernos de pie, alzarnos y decir aquí estamos. Porque hay patria, hay paz. Y la patria se defiende. Y la paz se defiende. Y sin patria y sin paz no hay nada. No hay camino. Porque el camino se hace al andar y nosotros caminamos haciendo patria y defendiendo y resguardando la paz. La historia verdadera es la que queda. En un escenario donde el miedo y la represión son el pan de cada día, el inspector general de la Policía Nacional, comisionado general Jaime Antonio Banegas Vega, desató un vendaval de declaraciones incendiarias durante la farsa propagandística del Día Nacional de la Paz. Una artimaña más del régimen Ortega Murillo para oscurecer la memoria de la valiente rebelión de abril de 2018, cuando miles de nicaragüenses se alzaron en demanda de justicia y democracia, solo para ser sofocados brutalmente por la mano de hierro del frente sandinista. Este acto de manipulación, plagado de caravanas y liberaciones selectivas de presos comunes, busca borrar las cicatrices aún frescas en el alma de las familias de las víctimas de la represión estatal. En este grotesco espectáculo de cinismo, la Policía Nacional emerge como el brazo ejecutor del odio oficialista, declarando abiertamente a los opositores como enemigos de la patria y amenazando con castigar a cualquier disidente con la misma violencia desmedida que caracteriza al régimen. Las palabras del inspector general, en sintonía con los delirios de grandeza de Rosario Murillo, buscan desviar la atención de la verdadera causa de la crisis sociopolítica, la corrupción y el autoritarismo desmedido del gobierno, que ha llevado al país al borde del abismo. Mientras tanto, en las sombras se gesta un ambiente de opresión y silencio, donde cualquier intento de conmemorar la lucha por la libertad se ve sofocado por la amenaza constante de encarcelamiento, confiscación de bienes, exilio forzado y la pérdida de la nacionalidad. En este contexto, las voces disidentes se ven obligadas a susurrar en las redes sociales o en el exilio, mientras el régimen Ortega Murillo se pavonea en su teatro de propaganda, intentando disfrazar la tiranía bajo la máscara de la paz forzada y el discurso delirante de una supuesta defensa de la patria. En el turbulento escenario político de Nicaragua, las acusaciones y contraacusaciones entre el gobierno de Daniel Ortega y las autoridades estadounidenses se vuelven un juego de poderes que busca enlodar la verdad sobre las protestas de abril de 2018, un capítulo oscuro que marcó un punto de inflexión en la historia reciente del país. Mientras la vicepresidenta y vocera del gobierno, Rosario Murillo, clama que fue la embajada de Estados Unidos en Managua, la artífice de la agitación que desembocó en violencia y muerte, el Departamento de Estado estadounidense se defiende acusando al régimen de Ortega Murillo de reprimir brutalmente a los ciudadanos que ejercían sus derechos fundamentales. Esta batalla de narrativas, entre acusaciones de injerencia externa y violaciones sistemáticas de derechos humanos, deja en evidencia el choque de intereses políticos y económicos que han sumido a Nicaragua en una crisis que parece no tener fin. Mientras Washington sigue imponiendo sanciones al gobierno nicaragüense por sus abusos del régimen, Murillo afirma que las protestas dejaron un saldo económico devastador para el país. En medio de estas disputas retóricas, el pueblo nicaragüense sigue sufriendo las consecuencias de una crisis sociopolítica que ha dejado cicatrices imborrables y una incertidumbre sobre el futuro de la democracia en la nación centroamericana. El grito de auxilio de las comunidades indígenas de Nicaragua resuena con fuerza en la sede de la ONU, donde Carlos Gendy Tomás, jefe hereditario y miembro honorario del Cónsul de Ancianos de la Musquitia, expone ante el mundo la desesperada situación en la que viven estas poblaciones marginadas. El relato es desgarrador, injusticia, pobreza y un miedo palpable que se ha enraizado en el corazón de quienes ven su hogar y su cultura amenazados por la voracidad del gobierno criminal de Ortega Murillo. Las denuncias son claras. La deforestación desenfrenada, incentivada por intereses económicos y políticos, ha obligado a estas comunidades a abandonar sus tierras ancestrales, empujándolos hacia una espiral de desplazamiento y desesperación. Mientras el régimen ignora deliberadamente estas voces y hace caso omiso de sus responsabilidades, el peligro de exterminio para estos pueblos originarios se vuelve cada vez más real. La falta de atención y acción por parte del gobierno frente a esta tragedia humanitaria es una mancha indeleble en la conciencia colectiva. Y la ONU se convierte en el último refugio para clamar por justicia y protección para aquellos que han sido olvidados y maltratados en su propia tierra. En los últimos 15 años se ha profundizado un modelo de colonización cultural, control político y despojo territorial que amenaza con nuestra existencia como pueblo. Entre el 2020 y 2023 han sido asesinados de forma impune 42 defensores indígenas, entre ellos mi hijo Mark Rivas, líder juvenil y futuro jefe de la mosquitia. El año pasado, después de participar en este foro, el líder misquito y dirigente de Yatama, el señor Brooklyn Rivera, fue secuestrado por la Policía Nacional y por hoy se desconoce su paradero. También está encarcelada la señora Nancy Elizabeth Enríquez, líder y miembro del directorio Yatama y 11 indígenas mayaques. En medio de un escenario de persecución y violencia hacia la Iglesia Católica en Nicaragua, el exilio forzado del sacerdote Aurelio Bayardo López Ramírez, vicario de la parroquia El Sagrario en la Basílica Catedral de la Diócesis de León, es solo una muestra más del clima opresivo que se vive en el país centroamericano. Su partida repentina, sin dejar rastro alguno de sus pertenencias, refleja el temor y la incertidumbre que viven los clérigos y religiosos ante la creciente hostilidad del régimen Ortega Murillo. La diócesis de León, una de las más golpeadas por las agresiones del gobierno, se ve asediada por una vigilancia constante, como denunció el obispo Sócrates René Sándigo, quien ha sido objeto de un escrutinio sin tregua por parte de las autoridades. Los ataques no se detienen ahí. La instalación de un ring de boxeo frente a la Basílica Catedral de León en el día de cumpleaños de Monseñor Sándigo es una afrenta descarada que muestra la falta de respeto y consideración hacia la iglesia y sus líderes espirituales. Además, el destierro de varios sacerdotes y seminaristas, sumado a las restricciones y prohibiciones arbitrarias, como la del retiro en la parroquia San Marcos Evangelista en Ginotega, evidencian un patrón sistemático de hostigamiento y represión contra la comunidad religiosa. La impotencia y la indignación se vuelven sentimientos recurrentes entre los fieles católicos, quienes ven cómo sus líderes son obligados al exilio o sometidos a investigaciones injustificadas, mientras la iglesia es mancillada con actos vandálicos y humillaciones públicas. En este clima de intolerancia y desprecio hacia la fe, la voz de la iglesia se ve acallada y sus miembros enfrentan un futuro incierto, marcado por el miedo y la incertidumbre. Suscríbete a Nicaragua Hoy TV para que no te pierdas las últimas noticias más importantes, déjanos tu opinión en la caja de comentarios y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo reporte.